Música Muy buenos días amigos y amigos aquí en Canal 10 Televisión con Cásate Conmigo, ese lema maravilloso en este día introspectivo con mucho frío ayer llovió intensamente en todo el sur de Tenerife pero estamos aquí a resguardo de la lluvia en Sanadús Centro Ípico, no olviden Canal 10 y Sanadús Radio 136.fm que están en este momento le están metiendo directamente la que va a ser una entrevista, yo creo que les va a interesar muchísimo porque tenemos aquí al señor Mohamed Yamiriba, buenos días Mohamed ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien ¿Pasó frío anoche? Sí, pero bien ¿Llovió una vez en la zona alta? Se falta se falta este tiempo ya para la isla Sí, sí, además está todo claro el cielo azul, un frío que pela pero la cosa está que arde en Gabón Mohamed, lo decimos por lo siguiente Mohamed Yamiriba es representante para toda Europa, para la comunidad internacional de Yampin, ¿quién es Yampin? Yampin es un político gabonés que ganó las elecciones en el 2016 frente al Ivano que es un dictador o un gobernante que actúa como un dictador que lleva a su familia más de 50 años en el poder Yampin ganó las elecciones hubo unos conflictos y tal y los bongos se quedaron en el poder pero ahora hay una circunstancia muy curiosa y parece que el destino la historia se repite una y otra vez y es que el padre de Ali Bongo Omar Bongo antes de morir estuvo enfermo y salió del país ¿no? si no me equivoco y murió fuera del país cierto y como que le dejó el poder a su hijo ¿no? vamos, después de elecciones y como usa heredores siempre como una herencia te le das a ti hijo y haga todo lo que quiera ¿y ahora qué ha pasado con su hijo con Ali Bongo? ¿qué ha pasado? está bien enfermo mira, hay una cosa primero de todos buenos días gracias a a invitarme hoy aquí gracias a a Zanadu gracias a las radios a Televisión Canal 10 y volvemos de como está ahora esta de la primer título de diciembre del país de los europeos hablando todo el mundo del conflicto político en Gabón Gabón como ya tú lo dijiste al principio que el 2016 cuando ganó las elecciones John Pyn le quitó el poder a Ali Bongo que lo dejó en golpe de Estado un golpe de Estado político político pero espera esta gente nunca termina en el golpe de Estado entonces un golpe de Estado políticos y ahora mismo hecho un golpe de Estado contra las concesiones de Gabon es decir vuelto otra vez pero y sabemos vamos al principio vamos al principio la estación exacto la estación actualmente en Gabón es un conflicto bastante complejo un conflicto importante porque la única que piensa ahora mismo Ali Bongo queda con el poder la estación de Ali Bongo para la gente sepa que hay Ali Bongo desde el 23 de octubre estaba en el hospital ingresa al hospital en Riyad en Arabia Saudí ella fue con uno a OVC y se celebró infarto cerebral algo así y no puede pero nadie sabe lo que tiene si ya tiene ahora mismo ya sabe ahora anoche declara y hoy ojo anoche declara que Ali Bongo va a llevarlo por el momento va a llevarlo a su cuerpo para llevarlo a él de Arabia Saudí para llevarlo a Londres no a Marruecos no Marruecos va a quedar allá porque ya es después porque tiene que hacer Marruecos tiene un palacio Silva Bongo tiene un palacio increíble y el pueblo está muriendo de hambre 1,8 millones de caboneses se viven en la pobreza tiene un palacio increíble en Londres entonces ahora mismo que está pasando quiere llevarlo a Londres pero la situación actual que nadie sabe lo dice claramente bajo mi responsabilidad el momentos Ali Bongo es muy muy sencillo la situación de él como un coche sin motor él tiene un cuérve pero sin cabeza no hay cerebros ya hay enfermo médico no tiene la capacidad para hacer nada está incapacitado totalmente antes vamos ahora ya declarado oficialmente no tiene cerebro tampoco no tiene cerebro antes porque es un dictador matando a su gente haciendo todo lo que puede la pobreza las corrupciones el avión el mejor modelo no sé cuántos millones casa en Estados Unidos casa en Marruecos casa en Londres 50 o 60 villas en Ibiza vamos pero un momento tiene 60 villas en Ibiza en España en España claro sí sí señor vino su testaferro comprando aquí su director general del gabinete vino aquí le compró varias villas en España ¿quién está de él en España? en Ibiza en Mallorca en Menorca pero por ejemplo te pongo un ejemplo la policía española hizo una investigación sobre las propiedades de un hermano del presidente sirio en Andalucía pero tampoco no se falta hacer investigaciones sobre Rifat el-Assad al mano del presidente Habs el-Assad el ex presidente que ya murió Rifat el-Assad si tú entras al portobanoso todos los días no se falta investigación ahí está pero a Libango nadie investiga nadie habla de este asunto nadie habla de este asunto porque entra compra exclusiva aquí en Canadien nadie puede decir si es cierto o no es cierto yo tengo información que este señor vino ahí y compró todo lo que puede tengo tengo información esta gente ya ha contactado para comprar un palacio en Tenerife ¿ah sí? sí señor tengo documentos esperá esperá es una cosa y sin que no sé a ver usted dirá bueno con el gabón pues muy importante Canarias tiene un papel tricontinental tenemos la mirada hacia África y todo ahora es global y todo es importante lo que pasa aún puede afectar pero ahora señor Mohamed yo de verdad que no estaba en el guión ni las caletas me acaba de dar loco repite Mohamed lo del palacio en Tenerife hay un palacio en Tenerife el valor del palacio 3.800.000 euros no se puede ser más preciso y viene un portavoz de Ale Bango aquí a ADG a mi propia oficina y le pone para hacer totalmente la factura y me pide si puede ampliar el precio hasta 6 millones de euros y le dice yo te lo presenta a los propietarios usted habla pero ¿cómo usted va a comprarlo ahora mismo? ojo la cosa ha cambiado totalmente en África por eso ya no voy a comprarlo antes no voy a decirle quién no se falta hablar vamos a hablar de estos estos palacios que están aquí ¿qué pasa con esto? antes los gobiernos africanos compran lo que tienen la gana el coche no se corrió va a casas palacios yo que sé todo lo que tiene la gana en Francia tiene muchísimo exacto en Francia también tiene todos muy bien pero ahora ha cambiado ahora dice por ejemplo hay poquito de control poquito de control hay poco de miedos porque ahora compra una cosa compra a nombre del gobierno ya cambia las cosas porque antes a nombre de él son tuyos pero el dinero del gobierno ahora a lo mejor puede hacerlos a nombre del gobierno entonces la cosa ha cambiado ¿tú me entiendes? entonces sí vino aquí para comprar y todas esas cosas donde queremos decir donde queremos llegar no porque va a comprar Tenerife o Nebisa un detalle un detalle una información bastante importante que esta gente que la única que sea haciendo corruptos jodiendo el país el pueblo muriendo de hambre comprando todo lo que pueda fuera del país el mejor balazo y todas esas cosas los africanos ganan todos los dineros y ganan mucho dinero y le mandan dinero a los países europeos es decir haciendo muchísimas cosas la cuenta en Suiza la cuenta en Francia la cuenta no sé de dónde y el país y el pueblo muriendo de hambre hoy volvemos de Aleván hoy hay informaciones a lo mejor ya sale el pueblo a la calle no te olvides tú mismo hace un mes lo pidió yo a los pueblos que salga a la calle contra la modificación del artículo 13 y 16 de la constitución gabonesa hoy a lo mejor va a salir porque la declaración sobre esta ayer anoche el presidente de la senata dice que tiene la capacidad a controlar el país hasta llegar a elecciones la unión africana lo denegaron y no dejaron entrar el presidente de la unión africana le dice que dice usted yo voy a entrar cuando tengo la gana porque le dijeron no 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 es el momento para usted de venir ahora mismo no estamos preparados usted no puede decir el presidente de la unión africana ah mira yo estoy aquí en gabón pero usted no puede entrar ahora mismo porque no soy preparado pero preparado de que para ganar más tiempo a robar más el país la situación ahora mismo muy conflicto hay un precedente que tú si estás muy de cerca que es gambia si también tenían el poder parecido el mismo dictador que haya hamet exacto pero el país es diferente una gambia se llama otro se llama gabón exacto uno es ingles como colón ingles o colón frances y cambia por ejemplo la unión africana intervino intervino y cuando ya está matido dentro la unión africana cuando ya saliendo a la calle los tanques o los militares allá el tío salió a su pueblo de escondido allí y le dice aquí estoy a ver que vamos a hacer empezó ya a hablar con él pero hablar como la salida de él del valle no va a gobernar o no va a quedar ni nada como va a salir sin orden internacional porque no tú sabes él tiene varias denuncias de crimen internacional tiene varias denuncias para detenerlos a nivel europeo y internacional entonces la situación que hizo el tío ganando tiempo robó sacó de la caja fuerte que dejó la caja fuerte vacía en el valle el pueblo muerto de hambre 25 millones de dólares y encima con la cara dura le pone las condiciones quiere sacarme coches pero coches también y sacó los coches también vale se marchó pero el asunto de Alemán hay un asunto muy sencillo un presidente enfermo un vicepresidente nominado por el presidente no votado por el pueblo por el pueblo exacto entonces usted no puede decir el presidente desde el 23 de octubre está enfermo está en el hospital esconde la información real la verdad a su pueblo cambia la concesión número 13 y 16 para poner y autorizar al vicepresidente a celebrar un consejo de ministro está contra la ley totalmente y después empieza haciendo decretos unas cosas y hasta la fecha de hoy no habla nada todas las gentes religiosas todas las gentes viejos políticos todos estaban en la casa de John Pym todo el mundo colombra con John Pym todo el mundo está con él porque sabía desde el 2016 quien ganó las elecciones en Gabón John Pym ni Alemán ni nadie vale ahora la parte de Alebango yo voy vamos a ser más claro si usted me dice Alebango está bastante bien me alegro mucho para ellos el hombre puede poder controlar el país puede volver al país puede gobernar el país me parece muy bien que está esperando ustedes para mandar o salir este señor se llama Alebango media comunicación para mandar una carta una voz de él una palabra de él a su pueblo no puede y no hay nada de eso pero si no puede si tiene capacidad no tiene capacidad el tío es verdad que tuvo un infarto cerebral si claro si usted lo ha visto con tu periódico en la General Canaria salió toda la verdad y salió toda la historia salió toda la foto como se cayó entonces dime tú es como posible aquí voy a preguntar que una persona presidente de un país tiene un cerebro perdón un infarto cerebral y está hospitalado desde el 23 está el hospital desde el 23 de octubre y ahora yo creo entre hoy o el viernes se va a Londres para continuar pero ya hay informe médico no tiene la capacidad de hacer nada pero ¿por qué está esperando? pero vamos a ver eres dictator cuando está el poder está fuera del país y sigue que hace la dictaturía pero por Dios es tu pueblo por favor piensa usted bien será el gobierno ahora será el vicepresidente ahora será el gobierno actual ahora será el primer ministro ahora piensa usted bien está matando un pueblo está bloqueado la economía del país y no dejando la gente salir por la noche los militares están a todas las esquinas de las calles la gente no puede hablar no hay derecho del medio de comunicaciones las dos periodistas que hablaron contra Alemán le echaron de la televisión pero vamos a ver usted me dice esta democracia pero ¿qué está esperando esta gente que este presidente salga ya por una vez y habla con su pueblo? y todos estamos tranquilos no hay ningún problema sabemos está no hay problema ya tenemos otra ruta otra manera otro plan para hacerlos pero John Pee no está haciéndole crimen no está haciendo la manifestación de manifestaciones agresivas no está haciendo nada John Pee está tranquilo en su casa vigilado por todos los lados igual no importa a él nadie pero ahí está juntando con la gente reuniendo con los pueblos con los jóvenes con los viejos con las autoridades con los religiosos la única que queremos esta país levanta no más John Pee no una persona tiene plan al odio o agresivo John Pee tiene un plan muy claro en sus políticas dejar trabajo a los jóvenes hacer casas sociales energía renovable renovables control hacemos colegios hospitales carreteras acabamos con las pobrezas relaciones entre los países vecinos y las relaciones entre Gabón y Europa entre Gabón y Estados Unidos que la mejor relación para mostrar el control es la mejor relación es tenerla con estos mundos John Pee no una persona viene al poder porque está corriendo al poder no John Pee lo votaron los pueblos como presidente del país de Gabón no fue haciendo golpes de estados no ha hecho golpes de políticos John Pee ganó por Dios que la comunidad no vea que está esperando para reconocer esta victoria de John Pee que está esperando la comunidad europea para ya presionar al gobierno actual de Alibango para decirlo de verdad hay una situación también concreta que has pasado un poco de esos rayos y es que se produce lo siguiente el artículo 13 de la constitución de Gabón establece que cuando el presidente está ausente o está en conjunto capacitado o está pues por unas vacaciones no hay vacaciones las vacaciones todos los hechos tienen que estar todos los hechos hasta los presidentes de los gobiernos incluso los de Gabón dice ese artículo que el poder pasaría a la presidencia del Senado que es muy curioso esta traslación del poder no se nombra un presidente interino sino que se establece el principio de la separación del poder y se va al Senado y que eso es colón francés es eso la presidenta como parlamento exacto el presidente del Senado se le pone con la ley se dice en dos meses máximo por ejemplo o tres meses las elecciones sin embargo pasó a Guinea-Bissau cuando fue el golpe de estado el presidente del presidente del parlamento lo metieron como presidente transitario por un año o dos años hasta preparar las elecciones entonces sorprendentemente el tribunal constitucional de Gabón que es el que interpreta las leyes de la constitución la ley de ellos pues que está presidido por una señora que se llama Marino esta presidenta saca una resolución en la que dice que autoriza al vicepresidente del gobierno un consenso para que gobierne el país o para que dictamine y lleve el país y tal vamos en contra o sea el propio tribunal constitucional emite una resolución anticonstitucional es una cosa de loco y ha habido una protesta brutal es una cosa singular y que es importante esa es mi pregunta feliz te dice otro día yo me gustaría hacer las cosas vamos a hablar las cosas bien esta mujer de que planeta viene de donde viene de familia de Alebanco yo no sé familia hasta si familia de Alebanco hay unos estudios hay una cosa que se llama la inteligencia hay una cosa de momentos esta mujer sea que pertenece a Alebanco o pertenece a cualquier persona esta mujer si este es el momento decide de negar la modificación del artículo 13 de 16 esta mujer puede estar hoy como reina en el Gabón porque todo el mundo lo quiere esta mujer que viene de otro planeta no sé de donde viene esta mujer si haya hecho o modificó hecho la modificación de estos dos artículos como siempre hablamos del 13 de 16 bajo de amenaza que declare está bien si haya hecho la modificación bajo la pistola en la cabeza que habla está bien si haya le hecho por esas cosas por amenaza a muerte y usted no puede salir de tu casa que le haga está bien y nosotros la comunidad europea te dice o Francia personalmente hasta Macron puede defenderla y protegerla pero alguien dice la verdad nadie quiere decir la verdad nadie quiere cómo es posible tú modifica una ley contra tú mismo y tú sabes esta modificación es ilegal no está correcta es nulo y la declaración anoche la capacidad del presidente del Senado puede coger el país hasta hacer las elecciones esta modificación del artículo 13-16 puede estar nulo ahora la visita el sábado yo creo del presidente de la Unión Africana allá y se va allá y va a hablar con ellos porque todo hasta Estados Unidos ante ayer declararon eso es una cosa increíble increíble pero quien gobierna Gabón el hermano la familia la mujer los militares no se sabe es una cosa increíble la mentalidad la mentalidad de la gente cuando el presidente va en África siempre piensa piensa la gente le hay miedo de la gente los militares los militares tienen el poder tal tal hay uno media almano un almano no se como se llama de almano de Alibango que le lleve todos los asuntos del ejército del servicio de inteligencia hay otro que estaba con el ministro de defensa entonces ellos están ahí su mujer está esta no te olvides la primera dama es de escondida haciendo todo lo que quiero mira aquí estoy pero mira esto mira esto mira esto pero hasta el momento ojo hasta el momento hay control hay miedo al pueblo hay de todos pero metieron esta a la hora la ley y metieron el vicepresidente yo creo el testifero se metió el vicepresidente usted se en la cara pero que manda aquí que es nosotros usted se en la cara que tú vas a hacer esto pero que le manda aquí atrás a nosotros entonces la situación está muy grave hoy yo creo hoy o mañana va a estar la serie de manifestaciones contra contra la modificación de la ley y esta puede estar un problema grave nos vamos a la publicidad amigos y volvemos con Gabón y con Mohamed Yamilder aquí en La Guadaña Canal 10 Televisión y al final haremos una pequeña sorpresa a todos ustedes con Mohamed Yamil haciendo una cosita interesante aquí en el programa sigan conectados con Mohamed cariño y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en esta posición, pues Gabón no puede estar fuera de esta perspectiva de Canarias. Hemos hablado incluso de anécdotas graciosas, de cosas que han pasado con respecto al gobierno de Gabón aquí en Tenerife, con una adquisición de una propiedad inmobiliaria millonaria. Pero lo importante es que Mohamed, que hay una situación absolutamente inédita, absolutamente increíble, que tiene que ser solucionada por, no sabemos por qué, pero tiene que ser solucionada. Sí o sí. Sí o sí, porque no se puede mantener un gobierno con un presidente que ha accedido al poder usurpando un golpe de Estado político, como Arribao que está enfermo, con una ausencia de poder. Y en realidad, ¿qué se esconde detrás de esto Mohamed? Un saqueo de las arcas públicas, mantener unos privilegios, una familia que necesita dar el poder, una esposa que es francesa, ¿no? Sí, pero no te olvides una cosa importante, que este momento es que el poder que tiene su padre y él ya años y años. 50 años dicen que ya ha gobernado el país. Sí, pero él no sabe llevar el poder como su padre. No, Omar Bongo se llama. Exacto. Y él no va a saber hacer el poder y controlar el país y ayudar a hacer gente como John Pym. Entonces, esa es la mejor cosa que ya llegó, es el momento con enfarto celebrar y ya descansa. Él es el país. John Pym ha dado un ejemplo de moderación y de tranquilidad porque dio una... Nuestro Pym es un presidente, el expresidente de la Unión Africana. El expresidente de la Unión Africana, un político de raza. El expresidente de raza hizo un político... Exacto, y él fue político y sabe qué hace. Y curiosamente, en el momento más ágil que fue cuando la Tribunal Constitucional, antes el presidente John Pym dio una rueda de prensa a todo el país, pidiendo la unidad de los partidos políticos... Y el pueblo, porque si hay otra persona, no será John Pym, ojalá nunca pasara, pero si hay otra persona, a lo mejor puede salir y decimos, bien, señores, el presidente ya no está, yo soy el presidente, vamos a manifestar, pueden estar muchos heridos, muchos muertos, todas estas cosas, porque otro partido no va a estar calladito. Además, hay que recordar que en el 2006, cuando se usurpó, se atacó la sede del partido John Pym con el helicóptero. El hermano de Alibango. El hermano Alibango, Freddy Vango, ¿no? Que le atacó con el helicóptero y acabó con el helicóptero totalmente. Acabó con la sede, atacaron, a ver, escuchen. En África. En África. Atacaron con el helicóptero y una sede, fue un proceso electoral, con una constitución inspirada en Francia. Sí, 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 sí. Que la propia presidente, la que interpreta la ley, la tuerce para los intereses. Pero fíjate, si la Comunidad Europea sabía que en ese momento, el porcentaje que jugó Alibango entre él y John Pym, es un porcentaje radical. Que hizo, ya sabía, robó las elecciones. Pero curiosamente hay un partido francés que se llama Melanchón, de la Francia insumisa, que es un partido cercano a la derecha francesa, un poco a los Sarkozy y compañeras. Sarkozy, Anteyer. Y hace un comunicado, asumiendo lo que estás contando, Mohamed. Sí, sí, sí. O sea, en Francia ya hay partidos, ya hay políticos franceses, ¿no? Porque hace una semana... Pero es un colón francés, pero hace tres días salieron partidos políticos diciendo a ellos... La Francia insumisa. Pero vamos a ver... Asumiendo todo lo que estamos contando aquí. Pero que está allá, exacto, pero nosotros ya hablamos antes. Hace meses. Exacto, este asunto. Hablamos desde el 2016. Exactamente. Y entonces ya estamos con esta ruta, con este camino hacia años. Ya da la impresión, Mohamed, yo, por lo que estamos pasando, que esto es como Gambia, va a acabar como Gambia. Más. O más. ¿Tú crees que puede haber lo que más preocupa es la posibilidad de una guerra civil? No, 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 no. ¿Se puede dar esa circunstancia? Mira, vamos a ver, porque el líder de la mayoría se llama John Pym. Que es un hombre de paz. Es un hombre de paz. Ya. No es un hombre de guerras. No es un hombre para la venganza. No es un hombre de odio. Es un hombre a libertad, la democracia, a levantar el país, a ayudar a los jóvenes. Es un hombre diferente totalmente. No un hombre de sangre. No un hombre viene de militar, vamos a desmilitar. No, no, es un hombre preparado, estudiado. Está preparado para controlar el país. Estaba el exdirector general, el expresidente de la Unión Africana. Ahora puede estar el presidente de Gabón. Y es más fácil para el control. Ya tiene su contacto, tiene su camino hecho. Pero no bien se va a hacer esta cosa. Yo pienso, sí, a la otra parte a lo mejor la manifestación salga a la calle. Y puede pasar. Y eso puede estar. Lo digo ahora mismo aquí desde Zanadu y el Canal 10. Entonces, el momento sale manifestación de los pueblos contra la constitución gabonés del artículo número 13 y número 16. Y sí, ojo, te dice muy claro. Si hay muertos, heridos, el primer día, el segundo día, ya nadie puede controlar el país. Es decir, los pueblos van a estar a la calle contra los militares, contra todos y van a por todos. Porque están matando gente civiles, van a estar matando gente jóvenes. Entonces, allá puede estar, pero no hay que recibir. Puede ir ya, entra en los pueblos y ya la gana, la verdad, las justicias, no la gente de pencanza. Bueno, casi pareces un profeta bíblico tú cuando hablas de África. Dices unas cosas mencionantes que se producen. Por ejemplo, el caso de Gabón, ya lo diste en el día de la televisión. 2016. 2016, ya lo estabas contando. ¿Qué puede pasar? Y ya acabamos esta entrevista de él. ¿Qué puede pasar en Gabón? Que pueden seguirlo en digitales.net, que es donde Mohamed es responsable de la Asociación Internacional. ¿Qué puede pasar aquí estos días en Gabón, Mohamed? ¿Debe hacer una profecía? No, ella te dice claramente, hoy o mañana, 22 de noviembre, va a salir una manifestación contra la modificación de Árticos. Si salen estas gentes, o de pueblos, o parte de los pueblos, porque John Pym está donde está, pidiendo la paz, pidiendo la tranquilidad. Y la unidad de todos los partidos. Exacto. Y diciendo que yo no soy un hombre de venganza, no voy a hacer, porque Fulento está con vanco. No, exacto. Y yo lo dije hace tiempo también en Digital Canarias, que señores, nadie piensa que nosotros vamos a hacer la venganza. ¿Quién está? ¿Quién está? Y vamos a ir cuidando eso. ¿Con pasó en Gambia también? Exacto. Pero en Gambia no ha hecho la venganza, al contrario. Hay mucha gente, exgenerales de Díaz-Yamé, sigue con el poder. Con la dama Barro. Exacto. Entonces, puede pasar. Si ellos quieren hacer el orgullo del militar, entre la comillas, el honor de ellos, que se piensa a ellos, y enseña los dientes, dentro de la gente, dentro de las mujeres, los jóvenes, los chicos, las chicas, que están acá y manifiesto contra la ley, y si puede pasar, atacarlos, y pueden estar muertos y heridos, entonces allá ya nadie puede controlar el país. Solo una cosa, Francia y echar a toda la gente del poder. Pero el africano, claro. Con Francia no la puede pasar. Esa es la que puede pasar. Ahora, yo creo que hoy, si sale la manifestación o mañana, es la preparación, ojo, es una movida muy, muy inteligente, esa es la preparación que llega el presidente de la Unión Africana. Como una manifestación en la calle. Exacto. Es decir, besa hoy, y él va a llegar, a lo mejor, el sábado. Entonces, ya sabe él, hay una manifestación en la calle contra la ley, nadie conforme a esta cosa, ni la comunidad africana, ni la comunidad europea, ni los Estados Unidos, ni nadie le afecta, nadie le acepta estas cosas. Solo a ellos mismos le cambian la ley cuando tú quieras. Mohamed, muchísimas gracias. A ti. Por este programa sobre Gabón. No será ni el primero ni el último, Mohamed, te invitaremos cuando... La próxima vez, invitamos al presidente mismo. Bueno, se ha adelantado hoy, vamos a ver si tenemos allá en pie a la Canal 10. No, no, nosotros lo llevamos, vamos allá a verlo. A verlo, no. A la Canal 10. Pues nada, muchísimas gracias, hasta próximamente, amigos. Un saludo.